El ministro de Comunicación de Burkina Faso, Rémi Fulgán Sedanginou, informó sobre la muerte de 35 civiles y 7 miembros del ejército tras un ataque terrorista ocurrido hoy en Arbinda, ciudad ubicada al norte del país. Fuentes oficiales informaron que el ejército logró neutralizar a más de 80 terroristas que atacaron a un destacamento militar y a la población de Arbinda, lo que dejó un saldo de 35 personas muertas, de las cuales 31 eran mujeres. El gobierno informó que el ataque ocurrió cuando decenas de terroristas llegaron en motocicletas a la zona norte de Burkina Faso y perpetuaron el ataque masivo contra la población y las Fuerzas Armadas, quienes recibieron apoyo de la Fuerza Aérea. El presidente de la región, Rochmar Christian Caboret, expresó en un comunicado sus condolencias a las familias de las víctimas e informó que este ataque masivo ha sido uno de los atentados yihadistas más letales que ha enfrentado la región en los últimos cinco años. Tras lo ocurrido, el presidente declaró duelo nacional de 48 horas en memoria de las víctimas del atentado. El luto en todo el territorio comenzará el miércoles 25 de diciembre a la medianoche, según informó el mandatario en su cuenta de Twitter. Hasta el momento ningún grupo terrorista se ha atribuido al ataque. Sin embargo, medios locales reportan que la región ha enfrentado ataques yihadistas de forma frecuente desde 2015. Según la Organización de las Naciones Unidas, Burkina Faso, ubicado en África Occidental, es considerado uno de los países que sufren más atentados terroristas en todo el mundo, por lo que se ha declarado estado de emergencia, principalmente en la zona norte.